El gobierno reformó los reglamentos para que los deportistas destacados reciban una vivienda como incentivo. Sin embargo, en el decreto ejecutivo 369 no se especifica cómo se va a determinar qué deportistas serán los beneficiarios. Adriana Bermeo tiene un informe. El gobierno de Daniel Novoa emitió un decreto ejecutivo que reforma dos reglamentos para que de ahora en adelante los deportistas destacados reciban una casa. Los cambios facultan al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Midubi, a entregar casas de interés público cuyo precio oscile entre 82 mil y 105 mil dólares por una única ocasión a cada beneficiario. El Ministerio del Deporte certificará a los atletas que recibirán las viviendas y deberá contar obligatoriamente con financiamiento para cumplir. En el documento no se especifica bajo qué parámetros se determinará que un deportista es destacado. Televistazo consultó al Ministerio del Deporte sobre los lineamientos y hasta el cierre de la nota no recibió respuesta. A mayo de este año, 360 atletas formaban parte del programa de alto rendimiento, siete de élite y tres en la categoría podio. La más alta a la que pertenecen Richard Carapaz, Neisy Dajomes y Tamara Salazar, que obtuvieron medalla olímpica en Tokio 2021. A esa lista se suman Daniel Pintado, Glenda Morejón, Lucía Yepes, Angie Palacios, que ganaron medalla en los recientes Juegos Olímpicos en Francia y que conjuntamente con Neisy Dajomes recibieron viviendas como reconocimiento en Cuenca, Guayaquil y Quito. La luchadora Luisa Valverde, quien recibió un diploma olímpico por su destacada participación en París, también recibió una casa en Guayaquil. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda respondió a Ecoavisa que las casas que se entregaron a los deportistas medallistas se compraron a empresas constructoras a precios preferenciales. Esta cartera de Estado trabaja en los parámetros técnicos y jurídicos para aplicar este decreto ejecutivo.